¡Hola con todos! Este viernes 7 de junio a las 11 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el partido entre Fútbol Club Melgar y Cusco Fútbol Club, correspondiente a la tercera fecha de la fase regional Zona Sur del Tornado de Reservas 2024. El escenario será en la Videna de Characato, ubicado en Arequipa. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos reservistas. Muchas gracias. 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 Gracias.